Música Tú soñé de ser feliz en tu brazo Pero tú me sentencias a muerte Música Música Una espada es que ella no me quiere Música La segunda es mirarte perdida Música Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Música Si el destino te trajo hasta mi Tal vez fue por pastigo de Dios Cuanto es para que me hacen sufrir No tendrán que matar a los dos Música 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 Música